Un hombre tan importante como tú necesita a alguien que le maneje la imagen ¿Y qué has pensado? ¿Aceptas que yo sea tu manager? ¡Acepto! El nuevo millonario Oliverio despertará la codicia de estos vecinos Ha prometido hacer realidad todos sus sueños Él hará una única presentación para escuchar todos sus pedidos Hoy, después de EEG, ¿De vuelta al barrio?